Continuamos con Rubén, comercial de establecimientos Álvarez, que nos va a contar qué productos han traído para promocionar. Muy buenas. Traemos alguna novedad, sobre todo de porcelanas, cristalería, cuberterías, un producto nuevo de mantelería desechable, sustituyendo un poquitín a la celulosa habitual y bueno, básicamente eso, tenemos algo de mobiliario también, mantelería de tela, un poquitín una pequeña muestra para que la gente pueda venir a conocernos y bueno, tener un contacto con gente que no nos conozca y atender a los clientes habituales que tenemos. ¿Y algo de mobiliario como por ejemplo? Mobiliario, mesas, sillas, taburetes, mobiliario típico de hostelería, que normalmente lo hacemos por encargo, trabajamos con varios fabricantes nacionales y de fuera y bueno, traemos una pequeña exposición de las tendencias nuevas que hay y luego bueno, los muebles más clásicos que también los solemos tener, que eso aquí a la exposición no los traemos. No sé si de momento se están cumpliendo las expectativas que traíais para esta edición. Sí, hombre, nosotros llevamos varios años viniendo y bueno, aquí realmente donde más movimiento hay pues son los distribuidores que se dedican a la comida y la bebida sobre todo, pero bueno, está bien venir, que la gente te vea y bueno, estar un poquitín a disposición de la gente que habitualmente vas a visitar. ¿Y en la jornada de ayer no sé si tuvisteis muchos clientes? Sí, vino gente sobre todo por la tarde, por la mañana estuvo algo más flojo, pero por la tarde después de comer hubo bastante gente, sí. Y me imagino que en estos dos días que quedan más o menos será igual, ¿no? Por la tarde más. Sí, normalmente por las tardes, yo bueno, por otros años la experiencia que tengo es que por la mañana está un poquitín más floja, hoy a lo mejor hay igual más de gente por el tema del jamón y bueno, alguna actividad que se hace, pero normalmente es por la tarde, sí, después de comer cuando más gente hay. Bueno, pues Rubén, muchísimas gracias y suerte para estos días que quedan. Gracias.